Hola, ¿cómo están? Hoy estoy probando los nuevos tonos que sacó Natura 1 de los labiales mate intransferibles. Son cinco nuevos tonos que contienen ceramidas de maracoyá, que te ayudan a hidratar tu piel y eso me parece perfecto porque a la vez te están proporcionando un labial mate que es intransferible pero también está nutriendo tus labios y eso les digo me parece perfecto y me encanta porque es como un dos en uno que hace que si eres fanática o fanático de los labiales mate con esta línea de labiales de mate intransferible tienes esa opción de que mate pero te hidrata tus labios y eso es genial me gustó mucho esta fórmula siempre me ha parecido muy ligerita es una fórmula delgadita no es una fórmula gruesa por lo cual siento que puede llegar a ser este construible o sea por ejemplo si tomas el tono lo aplicas una capita y tomas el tono tal cual pero si quieres llegar a la saturación del tono que está en los en los envases si es más recomendable hacer varias capas en esta labial no hay ningún problema si las varias capas de de primero una capa dos tres las que quieras este porque no se te va a cuartear el labial no vas a sentir tan seco si hay un poquito de de como tensión pero es muy leve tampoco es incomodísima pero regularmente eso pasa con los mate que realmente que seca en el mate este por ejemplo al momento de aplicarlo te queda lo que es este un como brillo citó pero ya una vez que seca el producto ya queda totalmente mate y ahí sí ya es intransferible lo que sí es que hay que dejarlo secar un buen ratito porque no es así como que sé que muy pronto no si es mejor dejarlo secar un poquitín entonces llega a ser intransferible y eso está perfecto para cuando no quieres manchar nada aquí me transferí un poquito las líneas del contorno de los labios porque todavía lo traigo un poquito de húmedo porque traté de saturarlo lo más lo más que pude pero sí sí pasa de que debe dejarlo secar más porque si entre las comisuras entre las rayitas de los labios se va a meter y va a tardar un poquito más en secarse y depende también que tantas líneas tengas yo tengo muchas entonces todavía se me tarda un poquito más pero eso no es ningún problema para mí solo ser paciente y esperar pero les digo tiene un aroma muy suavecito así como que te lo aplicas y huele rico días de que lo sacas y lo vueles huele rico pero tiene muy suavecito que no te va a cansar es el aroma que tienen todos estos labiales de natura en esta versión de líquidos y es cómodo y les digo me gustó mucho está muy práctico porque abre extiende un poquito más su gama de tonos y en esta ocasión me hice lo que es todo este look con todos los colores entonces por ejemplo al aplicarlo de de sombra si debes dejar un poquito que se te seque él el párpado pero así un poquito cerrado o mirando hacia abajo porque les digo no es como que se seque al instante tarda un buen ratito pero lo puedes aplicar como sombra y se me difuminó súper bien no batallé de rubor también lo apliqué y utilicé lo que es la la esponjita mojada porque dije qué tal que se me queda pegado de esas veces que aplicas el producto y te quedó un manchón y aunque lo distribuyes ya no se puede quitar entonces opté por mojar un poco esto pero igual se puede poner con el dedito o con una brocha lo utilice como delineador por ejemplo para llegar a este delineador y a este tono si tuve que darle varias pasadas en este tono y está práctico te puedes hacer un look general con todos los tonos y lo que me pareció curioso es que cuando vi este color y lo abrí y decía que era fuchsia yo dije pero en la revista viene vino entonces regresé a verme la revista a volver a ver la revista dije qué pasó creo que pedí otro tono porque dije fuchsia entonces ya fue ver los colores anteriores y no había fuchsia entonces dije ok entonces el vino que maneja natura es fuchsia entonces si se ve más rosado realmente no encontré el color vino así como que diga así es un vino más clarito no si es totalmente fuchsia es muy rosado entonces si ustedes saben qué pasó ahí o porque hay una diferencia de color está ahí informenme avísenme porque si dije chin si no sé que pedí más le el tono no puede ser pero espero y no y creo que no y lo que es el marrón clarito este sí se ve como que más cafecito pero si llega a ser un poquito en el nombre de la cajita es color rosé entonces igual en este sí lo veo y digo si se ve marrón claro pero en el vino dije no el vino no lo veo vino lo veo fuchsia entonces ustedes que saben más sobre estos colores pueden decirme hay por esto está así diferente el el tono con el nombre no sé no comprendí eso pero este ustedes me cuentan todo y cuénteme también que les pareció lo que es este los nuevos tonos y ya los probaron o los van a probar o si no también no pasa nada y a continuación les dejo lo que son los swatch y la aplicación de los productos de los labiales para que los vean más a detalle y nos seguimos viendo en otro vídeo que estén de lo mejor hasta luego bye bye guess it's been a while since i fell in love but after last time don't wanna mess things up you're so beautiful and i can't deny my heart is always with you my head's always stuck in time love let me go cuz i've been holding on for far too long i've been fighting and keeping strong now you just gotta let me go time wash away every feeling that can cause me pain all these memories i can't escape can you let them all wash away let it all wash away cuz i don't wanna feel the pain love just let me go cuz i don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong so now i'm moving on i don't wanna feel the same so love just let me go i don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong now you just gotta let me go guess i didn't know it went this way one drink too much and i can see your face why did i let you go why did i let you go how could i let you leave will i ever see you and do you think of me love let me go cuz i've been holding on for far too long i've been fighting and keeping strong now you just gotta let me go time wash away every feeling that can cause me pain all these memories i can't escape can you let them all wash away let it all wash away cuz i don't wanna feel the pain love just let me go cuz i don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong so now i'm moving on i don't wanna feel the same so love just let me go time wash away time wash away time wash away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!